¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal y hermosas, pues hoy quiero arreglarme con ustedes. Toda la semana no me he arreglado porque pues no he tenido los ánimos, la verdad es que, pues le digo, siendo sincera, no he tenido muchos ánimos de muchas cosas. Déjenme acomodar un poco la luz. Yo creo que así, vamos a ver si así se ve mejor. Y este, porque estoy jugando ahorita con mi cámara, este, la verdad es que tengo mi cámara, chicas, esta de aquí, ¿ok? Y sinceramente, tengo ahorita, mi esposo me regaló un nuevo celular, que es con el que estoy grabando. Y no sé, me encanta mejor, me gusta más la calidad de este, del celular aparte que es muy cómodo. Como ahí estaba grabando, bueno, estoy grabando los vlogs y este, y me gusta más la calidad, me acomodo más, es mucho más fácil de pasar a la computadora y todo. Entonces he dejado mi cámara para, de un lado, pero pues digo, la cámara de todas maneras para reuniones familiares, para los bailes de mi hijo, obviamente, me va a servir. O sea, es que ahorita, siento que ya no es necesario una cámara. Ya los celulares tienen buena, buena cámara, buena resolución. Y, bueno, esta resolución me gusta porque se ve la piel tal cual la tengo. O sea, tengo manchas, se ven mis marcas, y pues no tengo una piel perfecta. No, la verdad es que no. Pero, ahorita estoy utilizando algo para las manchas en mi cara porque quiero que esté un tono uniforme. Porque, pues, la depresión y el estrés y todo eso, pues, la verdad es que te da en la torre. Pero, bueno. Voy a poner aquí mi cosmetiquera aquí en mis... En mi pierna para empezar a maquillarme, chicas. Y, bueno. Voy a utilizar este primer que es el de Beauty Creations. Ya saben que ahorita es el que tengo en la canasta. Y, pues, el que voy a utilizar. Acerca de mis vlogs, por ahí hubo un comentario que me pusieron que... El último vlog creo que fue el 3. Que lo hice así en la cama y todo. Pues, más echando chismes, ¿no? Ahí me pusieron que qué aburrida, ¿no? Pero, pues, quiero que me entiendan ahorita en mis vlogs. Apenas estoy haciéndolo. Me estoy como adaptando y abriéndoles como que espacio en mi vida a ustedes. Porque, sinceramente, chicas. Yo soy muy privada. O sea, yo soy muy reservada en mi vida. En todo. O sea, yo soy muy así. Es muy difícil de que yo, pues, me abra, ¿no? O sea, y de que yo agarre confianza. Entonces, pues, es algo nuevo para mí. Apenas me estoy adaptando. Obviamente, no solamente me van a ver acostada. También les voy a mostrar otras cosas y así. Pero, poco a poco. Ustedes, pues, ahí tengan mi paciencia. Me voy a poner un poquito de bálsamo. A ver, cuénteme qué hicieron el 14 de febrero. ¿Qué hicieron? Yo les cuento que, pues, no hice nada. Mi esposo trabajó y por lo mismo no hice nada. Miren, este ya me la estoy terminando. Así que vamos a darle uso. Me voy a aplicar mejor aquí en la mano y luego lo voy a distribuir porque luego es un caos. Es un caos. Esto me choca porque debe ir así y se me vuelve a subir. Ya vi, este, por poco me lo como. Ya vi, este, cómo hacerle para que eso no suceda. Pero, ahorita me dio flojera de hacerlo. O sea, de ponerle un clip y todo. Voy a traer mi espejo que está aquí en mi tocador. La cámara sí es buena para grabar, chicas. Yo no digo que no. Pero, este, no lo sé. No es este tan... Eso más bien lo voy a llevar de viaje. Cuando tenga yo que grabar, por ejemplo, blogs de viaje. Pues, lo voy a llevar. Creo que es muy útil, ¿no? Pues, ya les digo, ahora con el celular, pues, francamente, no necesitas una cámara. Esa cámara me costó 10 mil pesos. ¿10 mil? 10 mil pesos, sí. A contado, no a crédito, porque en crédito me hubiera salido mucho más caro, como en unos 15. Entonces, pues, se dio la oportunidad y me la compró mi esposo, ¿no? Pero, pues, francamente, no la he utilizado mucho. Me gusta más el teléfono. Y tengo unas bolsas así de tamaño Diablo. Marca Diablo, porque la verdad es que no he estado durmiendo bien. Y parece, aunque yo duerma, chicas, estas bolsas, parece que hubiera yo llorado mucho. O parece que no hubiera yo dormido nada. Entonces, existe un método. Por ejemplo, mi tía se las operó. Le quitaron las bolsas, porque les digo que es de familia. Y se ve muy bien. Hasta te quita unos años de encima, porque es la realidad. Te quita años de encima. Y se ve muy, muy bien. Entonces, le costó 15 mil pesos quitárselo. Y se ve, vale la pena, ¿eh? Lo que sí es que hay que cuidarse. Y, pues, las cremas. Y, aunque yo me cuido, uso cremas. Y lo que yo use, aún sigo, este, pues, teniendo bolsas. Pero también vi que te puedes inyectar este ácido hialurónico, creo, aquí. Y se desaparece. Lo vi en una, en el Instagram de una chica. Y yo dije, ay, algún día. ¿Algún día? ¿No? Algún día. Cuando yo tenga la posibilidad. Porque, pues, no lo tengo, chicas. La verdad es que ahorita no tengo la posibilidad de hacerlo. Sinceramente, nunca les he mostrado una cara que no soy. O sea, yo no soy rica. Y, este, digamos que tengo lo indispensable. Así. Ni más ni menos. Y ahora me voy a sellar todo. Con unos polvos translúcidos. Y voy a utilizar estos que son de Shaeri. Y lo tengo aquí con una esponjita. Pero la esponjita está bien llena de polvo. Y estoy haciendo un relajo. Tremendo relajo. Miren, ya se me subió otra vez. Por Dios. Ya sé que algunas van a decir, ay, me desespera tu blusa. Te la habías acomodado bien. Porque así somos, chicas. Así somos las mujeres entre nosotras. Nos andamos chingando. Porque esa es la realidad, chicas. No todas. Ah, claro. No, no se me vayan a ofender. Aquí, mis hermosas. No todas. Las que no me siguen. Las que no me tienen cariño. Esas. Esas, precisamente. Entonces, vamos a sellar todo. Me voy a estar viendo aquí, de la pantalla. Porque debo de mirar aquí y acostumbrarme a mirarme aquí. Pero no, no me acostumbro. Entonces. Voy a sellar todo. Ah, y por cierto. Lo del caso de la Kawaii Doll, ¿no? De la Paola. Es una chica que yo admiro mucho. Me encanta cómo se maquilla. O sea, a ella para. A ella sí tengo mucho que aprenderle. Porque ella se maquilla increíble, ¿no? Pero. Hace cuenta que a mí cuando. Cuando me pasó lo de mi canal. Que me lo hackearon, chicas. Yo le mandé un mensaje. Por Instagram. Un mensaje directo. Y nunca lo vio. O no sé si lo vio. Y lo ignoró. No lo sé, chicas. ¿Por qué? Porque. Y ahora está pasando ella una situación. Y pues. A mí no me cuesta nada. Decirle a ustedes. Vayan y compartan. Este. En su video. Porque. Para eso estamos, chicas. La verdad. Y. Y tal cual. A ella le está pasando. Pues a mí también me está pasando, chicas. Ustedes saben que mi canal de antes. No ganaba los millones. Ni ganaba los miles. Y miles. Y miles. Pero. Pues era un dinerito que a mí me ayudaba. Para muchas cosas. Para mis cosas. Para. Y pues mi trabajo. Y pues mi esposo tenía un buen trabajo. Ahora mi esposo no tiene un buen trabajo. Por lo mismo. Nos vamos a ir de aquí. De la Ciudad de México. ¿Por qué? Pues aquí. No siento que mi esposo tenga. Como que. Muchas oportunidades. Y este. Y pues empezar en otro lado. ¿No? Entonces. Ahorita que. Si está. Si está cañón. O sea. Si lo entiendo. Porque. Luego uno tiene muchas cosas que pagar. Miren. Aquí. Tengo manchado. No. No es que no me haya depilado el bigote. Sino que. Mmm. Todo esto. Es el estrés. Ustedes saben que yo me cuido mucho. En el rostro. Pero pues. El estrés. El estrés. Y ni modos, chicas. Es lo que hay. ¿No? No tengo una piel perfecta. Si tú tienes una piel perfecta. Te envidio. La verdad. Porque. Pues yo estoy lejos de tener una piel perfecta. Y para tenerla. Se necesita cash. Cash. Y como no tengo cash. Pues ni modo, chicas. A lo que hay. Entonces. No tengo nada. Pues les digo que si la entiendo. Porque pues. Hay muchas cosas que pagar. Como pues. Este. No traje mis brochas. Ay. Todo se me olvida. Pero bueno. Me lo voy a hacer con lápiz. Mis cejas. De todas maneras. La verdad. No están ustedes para saberlo. Y esto es muy personal. Pero pues si. Nos va. Nos está yendo muy mal económicamente. Pero. Pero saben. Hay que agradecer. Que tenemos. Salud. Que no estamos enfermos. Cuantas personas no tienen cáncer. Y la están pasando. La verdad. De. De la chingada. Y hay que agradecer eso. No chicas. Entonces. Yo sé que el dinero es indispensable. Porque pues. Aunque digan que el dinero no es la vida. O no es la felicidad. Pero pues. O sea. Si no tienes dinero. Como pagas la renta. Si no tienes dinero. Como compras comida. Si no tienes dinero. Como compras uniformes. O sea. Muchas cosas chicas. Que yo la verdad. Por eso. Tengo mucha depresión. Porque no estoy acostumbrada. O no estaba acostumbrada. A una situación así. Más con niños. Todavía. Si yo estuviera sola. Pues me voy a trabajar. ¿No? No queda de otra. Trabajo y ya. Pero ya con niños. Y yo no tengo quien me los vea. Quien vea por ellos. No tengo. Ellos no tienen a su abuela. A su abuela materna. Quien. Quien vea por ellos. Porque pues. Lamentablemente. Mi mamá falleció. Ya hace muchos años. Chicas. Mi mamá tiene más de 20 años muerta. Ya se imaginarán. Cuantos años tenía yo. Que es. Eso luego se los voy a compartir. Porque es muy. Muy personal. Pero. También yo creo que a todas esas personas. Que pasan por situaciones así. Les puede de alguna manera. Servir. Mi experiencia. Porque la muerte de una madre. Nunca se va a superar. Es la verdad. Yo no voy a superar la muerte de mi mamá. Pero. Porque se fue muy chica. Chicas. O sea. Se fue muy chica. Tenía ella 28 años. Cuando falleció. Se imagina. Yo tengo 35. Ella tenía 28. Cuando falleció. Y. Yo tenía en ese entonces. 12 años. Ya sé. Mi mamá me tuvo muy joven. Pero. Así eran las creencias. De hace tiempo. Si tú no te casabas. A los 12 años. Porque a los 12 años. Casaban a las niñas. Porque eran unas niñas. Este. Te tenías que casar. A los 12 años. Bueno. Déjenme hacer las cejas. Y ahorita seguimos con el chisme. Bueno. No juzguen mis cejas. Ya saben que siempre ha sido. Mi talón de Aquiles. Y. Me ahogo. Me ahogo. Siempre ha sido mis cejas. Mi talón de Aquiles. Así que no la juzguen. Aparte. Me está creciendo. Ya me está creciendo. Chicas. Mis cejas. Lo que pasa es que aquí no me crece. ¿Qué les estoy haciendo? Con. Donde me desmaquillo. Que es el de. Hollywood Cosmetics. Que es el de. Argan. También me desmaquillo las cejas. Yo no sé si es eso. Lo que me está sacando. Más bellitos. Pero. Quiero probar este. Un producto que. Que probó mi amiga. Este. Adri. Ay. Perdón. Del canal. Maquillaje a la mexicana. Que se ve muy bueno. Entonces. Me lo quiero comprar cuando yo vaya al centro. Espero pronto. Por favor. Por favor. ¿En qué nos quedamos? Bueno. Sí. Esa situación. Déjenme buscar. Mi. Hoy. Hoy estamos. Fin de semana. Entonces. Mis hijos están aquí. Lo bueno es que están cada quien en sus ondas. Y yo estoy aquí grabando. Déjenme buscar. Mis brochas. A veces. Ay chicas. Perdón. Ya las. Ahora sí que ya les di este. Ya las descalabré. ¿Verdad? Ay chicas. Es que. Aún no tengo una mesita. Donde maquillarme. Y. Está. Estoy terrible. Estoy terrible. Entonces. Bueno. Aquí voy a poner. Es que tú se me. Me lo voy a bajar todo. ¿Verdad? Ay no. Ya puse mis brochas por aquí. Donde yo pueda verlas. Y hacerme. Pues algo. Espero que estando tan cerca. Y para colmo. Ya se. Rompió. Se me cayó el otro día. Mi. Mi aro. Chicas. Lo bueno es que no le pasó nada. Porque no tengo dinero. Para comprar otro. Y luego. Como les grabo. Verdad. Sí. Y luz natural aquí. Muy rara a la vez. Aparece. Entonces. Me voy a aplicar. El. El. ¿Dónde está? No lo veo. El. ¿Cómo se llama? Ah. Este de aquí. Este de aquí. En de abón. Que. Que si me ha gustado. Entonces. Voy a aplicar. Muy. Muy poquito. Y lo voy a esparcir. Sobre todo aquí. Pegada a las pestañas. Lo voy a esparcir rápido. Porque según Martín Catalón. Hay que esparcirlo. Muy bien. Porque si no. Luego las sombras. Quedan parchosas. Si no. Miren lo que le pasó. A Rosy. May Michael. ¿No? En. Bajo la lupa. Yo sinceramente. Cambiando de tema. Verdad. Porque yo me voy de un tema a otro. Ustedes. Ya me van a ir conociendo. Poco a poco. Porque yo me salgo de un tema. Y me voy a otro. Así soy. En la vida real. Y así soy. Todos los días. Este. Hay que. Difuminar bien. Y a golpecitos. Verdad. Porque si no. Luego quedan parchosos. Y si. A veces si me doy cuenta. Que cuando no lo hago. Así. Si queda medio parchoso. Entonces. Pues. Hay que hacerlo. Así como Martín Catalón. Digo. Y despacito. No maltratar el ojo. Verdad. Porque a Rosy. Si le fue muy mal. Y la verdad. Es que. Yo creo que a Rosy. Pues tiene sus técnicas. Pero sinceramente. La kawai doll. Si se la lleva entre las patas. La verdad. En cuestión de maquillaje. Verdad. No me vayan a atacar. La fan de Rosy. Por favor. No tengo nada en contra de Rosy. My Michael. Pero. Pues las cosas como son. Y yo nunca he sido perfecta en maquillaje. Verdad. Yo no me maquillo. Chicas. Yo nada más aquí. Aquí. Lo que he aprendido. Pues es lo que. Ven. No hay más. Bueno. Voy a utilizar esta paleta de aquí. De Fem Fatal. Ok. Y. Y. Pues no sé. Quiero hacer un maquillaje en tonos morados. Y voy a utilizar toda esta gama. De aquí. Ok. Toda esta gama. Creo que ahí se ve bien bonito los colores. Entonces. Voy a empezar con este color. Como sombra de transición. Voy a concentrar aquí. Según yo quería hacer un maquillaje. Muy. Muy. Sutil. Pero. Yo veo esta paleta y digo. No se me antoja hacer otro tipo de maquillaje. Espero. En serio. Espero que este video lo puedan ver. Porque les digo que. Que este teléfono. Es este. No sé. Los archivos. No sé si son muy pesados. Que de plano. No los puede reproducir la computadora. Pero espero que. Que sí. Que sí lo puedan ver. Porque si no. No sé qué voy a hacer chicas. Porque para mí. Si no lo pueden ver. Esto es tiempo perdido. Y. Y pues no. Que tiempo es lo que Mimi hace falta. Ahorita. No me lo están preguntando. Pero estoy lavando. En verdad. Estoy lavando. Y este. Así de. No lo quiero. Tan. 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 Marcado. Tan oscuro. Porque les digo. Sí. Morado. Pero. Quiero hacerlo. Sutilmente. Entonces. Pues ahí. Hoy ya me habían pedido estos videos. De. De plática. Mientras me maquillaba. Así que. Se van a tener que aventar. Lo que dure. Ahorita ya llevo. Veinte minutos. Obviamente. Al editarlo. Le voy a reducir un poco. Pero. De todas maneras. Entonces. Este. Bueno. ¿En qué nos quedamos? En la kawaii dol. Verdad. En la kawaii dol. Pobre. Pobrecita. La verdad. Y sobre todo. Que ahí. Pues estar lejos. De tu país. En este caso. Perú. Ella es de Perú. Entonces. Sí está. Cabrón. Sobre todo. Que tiene. ¿Cuántos niños tiene? Son tres niñas. Y un niño. Cuatro niños. Pues sí está. Cañón. Yo la admiro también. Por eso. Esa mujer. Yo no sé cómo. Le hace. Hace magia. En serio. Yo con dos niños. Miren. El tiempo que tengo. Casi nada. Y ella. Pues graba. Y ella sube. Un montón de videos. Un montón de videos. Claro. Ella lo ve como un trabajo. Esto de YouTube. Yo. Pues. Pues digamos. De alguna manera. Pues. No como un trabajo. ¿No? Pero sí algo que me puede dar dinero. Pues. Ahorita. Ni. Ni cómo. ¿No? Ahora. Voy a utilizar. Esta sombrita de aquí. Que se llama. Sirem. Pero esta me la voy a aplicar. Con el dedo. Ahí creo que se ve. El color. Está bien lindo. Entonces me la voy a aplicar. Con el dedo. Y este. Pues sí. Está cañón. Chicas. El. El estar lejos de tu país. Y si luego. Pues. Que ya te habías acoplado. A lo que te pagan. Como para meter en la casa. ¿No? Para. De alguna manera. Ayudar al marido. Porque pues. Tú no puedes trabajar. Porque pues. Quien te vea. Los niños. Y eso. Que es complicado. Yo. Yo la entiendo. Pero. Les voy a contar algo. Yo también estaba con esa network. En mi otro canal. En mi otro canal. Y. Chicas. Pasaron cinco años. Sí. Como cinco años. O cuatro. Y nunca me pagaron nada. Yo decía. Bueno. Será porque. No tengo una. Este. Pues una audiencia grande. Y ya. De pronto. Me desvinculé con ellos. Y dije. No. Pues no. Y. Cuando me desvinculé. De ellos. Chicas. Oh. Sorpresa. Que empecé a ver. Ahora voy a utilizar. El tono. Lour. De la misma paleta. Empecé a ver. A ver ganancias. No muchas. O sea. A lo mejor. Yo cobraba. Cada cuatro meses. Pero cobraba. Cosa que en cinco años. Yo no había cobrado nada. Con ellos. Entonces. Este. Yo dije. Wow. O sea. Cuánto dinero se queda. Y supuestamente. Pues te van a ayudar. A crecer. A no sé qué. Y. No es cierto. Chicas. No es cierto. Esas son gente. Que. Pues andan buscando. Pues sí. Es por sacar provecho. De las personas. Porque para mí. Eso es lo que veo. Chicas. Eso es lo que veo. Que buscan sacar provecho. De las personas. Es claro. Son gente que. Que no trabaja. Son gente que nada más. Está sentado en la computadora. Viendo. A quien envuelven. Y le quitan su dinero. Porque. A mí. Esa es la manera. En que yo lo veo. Y. Voy a utilizar. El tono. Que utilicé. Primero. Como sombra de transición. Para. Pues sí. Entonces. Esa es la manera. En que. Yo lo veo. O sea. No hay más. Entonces. Las que están empezando. Chicas. No se metan con una network. Con una network. Perdón. La verdad es que. En serio. Solitas. Van a ver. Como ganan más. Sin que la network. Le esté quitando. Pues lo suyo. Porque es de ustedes. O sea. Es esfuerzo. O sea. El grabar. Como ustedes graben. Cada semana. Todos los días. Es como lo hagan. El grabar. O sea. Es. Pues. Es tuyo. O sea. Porque. Te van a venir a quitar. Tanto. Y sin ayudarte. En absolutamente. Nada. Entonces. No. No se metan en una network. No se dejen llevar. No piensan que. Por la network. Se van a hacer famosas. Y. Y van a crecer. Mucho. Y. No. La neta. No. Yo no lo vi en cinco años. Y. Imagínense. Pero bueno. Continuamos. Continuamos. Ya saben que. Me diría Martín Catalón. Mujer. Difumina más. Difumina más. Te faltó difuminar más. Mira Martín Catalón. No soy profesional. Mijito. Voy a tomar un curso contigo algún día. ¿Verdad? Pero ahorita. Es lo que hay. Es lo que he aprendido. ¿Verdad? Y este. Y bueno. Voy a utilizar el mismo tono. Aquí en la parte de abajo. Pero pues ojalá y se le resuelva. Va a ver que sola. Le va a ir mucho mejor. Lo que pasa es que ella estaba con una network. Tengo entendido. Que porque es más fácil. Que. Le hicieran los pagos. ¿No? Porque. Pues según ahí. Donde vive. Es un rollo. Que te paguen. Porque tienes que hacer ciertos movimientos. Ciertas cosas. Disculpen mis caras. Pero si. La que se maquilla no hace caras. Eres un marciano. Porque. Todas hacemos caras cuando nos maquillamos. ¿A poco no? ¿A poco no? Díganme ustedes si no. Y bueno. Pero espero que si se le resuelva. Porque. Pues no es justo. ¿No? No es justo. Y. Pues yo. La sigo desde. Uy. Desde que era Juan Carlos. 960. Desde ahí la sigo. Desde sus inicios. Ha crecido un buen. Esa mujer. Y aunque. Me encanta su espacio. Su tocador. Donde graba. Tiene un chingo de luces. Tiene una buena cámara. Tiene. Todo. Le mandan las marcas. La verdad. Pues si. O sea. Si. No te puedo decir envidia de la buena. Porque. La envidia. Es la envidia. ¿No? Así es. Pero. Pues si. Digo. A veces. Si le envidio. De que la gente. La. La. La busque. Y todo. Pero que bueno. También. O sea. Que padre. ¿No? Y pues bueno. Siempre he dicho. Lo que no es de uno. No es de uno. Y así. Entonces. Pues hay que. Mira para adelante. Chicos. Bueno. Bueno chicas. Así quedaba mi look. Les voy a decir las sombras que utilicé. En el papado móvil. Utilicé este. Este para transición. Este lo puse aquí en la esquina. Ajá. Mis hijos ya están peleando. Chicas. Este de aquí. Para difuminar la parte de abajo. Y para iluminar el lagrimar. Y utilicé este. Que se llama. Influ. Influenteal. Algo así. Ay chicas. Hago ridículo. Nada más. En la pronunciación. En la pronunciación. Bueno. Ya me hacía falta estar con ustedes. Esa depresión me estaba hundiendo en el abismo. Ay chicas. Pero bueno. Ya estoy aquí con ustedes. Muchas gracias. Porque ustedes me animan. Muchas gracias a todos los que me mandaron mensaje. De que le echara gana. Muchas gracias chicas. Muchas gracias. Sé que hay algunas que están pasando cosas peores que yo. Ahorita va a entrar mi hija. Una. Dos. Tres. Mami. ¿Qué? El mechito. Tira yo. Ah ok. El mechito. Hola. A ver si se ve en la cámara. Pues si se ve. ¿Cómo no se va a ver? No se ve en la cámara. Así se ve. Es mis greñitas. Está igual de greñitas que tu madre. Les dije chicas. Les puse una carita a mi hija. Porque este. Mi hija no es figura pública. Entonces ya saben que. Ellos van a tener su mayoría de edad. Y van a decidir. Que quieren ser en la vida. Mientras tanto. Yo no los voy a exponer aquí. Bueno. 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 Me voy a hacer el delineado. No. No. No me voy a hacer delineado. Me iba a hacer. Pero no. Fíjense que no. Ahorita tengo ganas nada más de enchinarme las pestañas. Ok. Tengo una amiga que utiliza la cuchara. Y la verdad es que yo digo. Guau. Yo quisiera utilizar la cuchara así. Pero no siento que me voy a arrancar las pestañas. Y a mi con el enchinador. Una vez me pasó con el enchinador. Pero son esos de que tu metes el dedo aquí nada más. Y le aprietas. A cambio aquí. Pues yo les meto los dedos bien. Y me aseguro de agarrarlo muy bien. De que mis dedos no vayan a resbalar. Y me dejen sin pestañas. ¿Verdad? Solo una vez chicas. Y duele. Duele hasta donde no te debe de doler. Con eso les digo todo. Ya empecé a lagrimar. Ya empecé a lagrimar chicas. Ya empecé a lagrimar. Y aquí. Se ve. Y como les digo. Ahorita me voy a aplicar. Esta máscara de pestañas. De Armandu Pre. La 3D. Ok. Bueno luego me han dicho. Oye que ha pasado con tu canal. Ya te regresaron. No. No me lo han regresado. No veo ni para cuando me lo van a regresar. Entonces. Pues ya lo veo más lejos. Ese asunto chicas. Ya perdí todas las esperanzas. De que me lo regresen. La verdad. Pues ya saben que aquí voy a estar dando lata. Bueno. Voy a utilizar de labial. Uno. Uno. Y voy a hacer mi nude perfecto. Combinando estos dos. Que es este de Mary Kay. Este no estaba. O sea. No debería estar aquí. Pero. Pues es la única manera de combinarlo. Y este es un color que no usaba de Mary Kay en mi colección. Y miren cuánto ya le bajé. Bastante. Ok. Este. Bastante. Bastante. Y lo voy a combinar con este que metí en mi canasta. Que son de los nuevos de Abom. Este es el Mocha Mate. Que es un color café. También miren como ya lo tengo. Porque. Lo he estado utilizando. Porque estos dos. En combinación. Fue un descubrimiento. Hacen el nude. Perfecto para mí. Entonces aplico este. Tengo los labios. Resecos chicas. Y no es porque yo no me los hidrate. Sino pues. Es que. Sinceramente. La depresión. Te ocasiona muchas cosas. Y. Todo se refleja en la piel. En tu estado de ánimo también. Obviamente. Pero bueno. Aquí ando dando lata. Verdad. De nuevo. Tengo que ocupar mi mente en algo. Para no. Pues para no. No dejar que esto me. Me sobrepase. Entonces pues. El año. 2019. No fue un año bueno para mí. Porque. Ahí fue donde. A mi esposo. Pues le dijeron. Ya no hay chamba. Goodbye. Ahí te ves. Y este. Pues no. Y el que me hackeara mi canal. Y todo eso. Pues. Todo eso chicas. Me afectó. O sea. Me afectó de alguna manera. Y. Pero bueno. No queda de otra. Se ve muy café ahí. Pero es que. Yo no lo veo tan café. No sé por qué. En la cámara. Se ve. Muy. Muy café. Muy café. Muy café. Yo no lo siento. Yo no lo veo aquí tan café. O sea. Ahí está. Sí está café. Pero no tan café. Ahí está. Y este me gusta mucho. Este color. Esta combinación. Y. Me voy a dar otra capa de máscara de pestañas. Y sí chicas. Pues. A veces. Hace falta mucho. De que una pareja. O tu pareja. Sobre todo. Se. Si tú paces de depresión. Pues que tu pareja. Este. De alguna manera. Estudie. Que es la depresión. Porque. Luego no saben lidiar. Los hombres con eso. Y es la realidad. Esa es la realidad chicas. Bueno. Me manché un poquito aquí. Ahorita me lo voy a quitar. Ahorita que se seque. Con el. La máscara de pestañas. Pero es así. Un maquillaje natural. Según yo. Entonces. Como lo ven. Ya me retoqué mi cabello. Ahí estoy. Tartamudeando mucho. Ya me retoqué mi cabello. Ahí está. Ok. Ya me lo retoqué. Y así amaneció mi cabello. No lo tengo planchado. No lo tengo peinado. No le tengo hecho nada. Así soy. Así soy. Y pues bueno. Les agradezco mucho. Al estar aquí conmigo. Ya llevo 40 minutos. Pero sí. Ya poniéndoles al tanto. Un poco de todo eso. De por qué no subí videos. Toda la semana. Pasé una depresión. Estoy pasando una depresión terrible. Porque es algo que no puedes controlar. No puedes controlar tu estado de ánimo. No puedes controlar el cómo te sientes. Entonces yo busco la manera de alguna manera de ocuparme en algo. Por ejemplo. Apenas tiene dos días que he estado haciendo ejercicio. He estado saliendo a correr. Y me ha ayudado un poco en el momento. O sea. Salgo a correr. Llego. Me baño. Y estoy bien durante medio día. Pero después de medio día. Otra vez el bajón. Otra vez. Pienso pues mi situación. Y lo que yo estoy pasando. Y. No sé. No es algo fácil de controlar chicas. Pero. Pues les digo. Es. Es algo que. Pues. Todos pasamos. Una situación así. Económicamente. En que. Te va el mal. Y yo ya me estoy despidiendo chicas. Y que creen que se me está olvidando. Ya ven. Pues el rubor. El contorno. Y todo. Si les digo que ando mal chicas. Les ando mal. Pero. Pues bueno. Hay que echarle ganas. Hay que echarle ganas. A todas las que estén pasando. Una depresión. O algo. Vamos a echarle ganas chicas. Por. Si tienen familia. Por su familia. Por. Si están solas. Por ustedes. Por ustedes. Porque. Solo son. Eh. Son etapas en la vida. Que. Que hay que superar chicas. No quedan de otras. No quedan de otras. Y. Pues buscar. Yo estoy así como que a punto. De. De. De meterme pues. A trabajar. Pero. Digo. ¿Quién me va a ver a mis hijos? No los puedo dejar solos. No hay trabajo de. De medio tiempo. O sea. Son muchas cosas. ¿No? Y. Y. No sé. Pero tengo que hacer algo. Aunque sea un negocio aquí. Vendiendo maquillaje en línea. Este. De que voy a hacer algo. Obviamente voy a hacer algo. Pero pues. Ahorita no tengo como dinero para. Empezar un negocio. Pero pues. Ya surgirá algo. Ya surgirá algo. Ya primeramente. Dios. La verdad es que. Todo va a salir bien. Y. Y. Y pues tener fe chicas. Fe. Y confianza en que. Que solo son etapas. En la vida que uno tiene que pasar. De cierta manera. Y. Y tratar de. De alguna manera. De superar. ¿No? Porque pues. No hay de otra. O sea. O lo superas. O. O no lo superas. Así. ¿No? Y no te puedes quedar ahí. Hundida. Tienes que salir. Renacer. Como el ave fénix. El ave fénix. No queda de otra chicas. La verdad. Bueno. Pues eso. Pero bueno chicas. De todas maneras. Aquí ando. ¿Verdad? Pero bueno chicas. De todas maneras. Yo agradezco mucho. Su apoyo. A. A mis dos canales. Gracias a las que se suscribieron. Son poquitas. A mi otro canal de vlogs. Este. Ténganme paciencia con los vlogs. Obviamente. No todo el tiempo voy a hacer vlogs acostada. ¿No? Y hablando con ustedes. No. Este. Pero pues. Esto fue. Un día de. De platicar con ustedes. De echar el chisme. Y. Pues si no me siguen en mi canal de vlogs. Pues vayan. De todas maneras. Se los dejo. En la descripción de este video. El canal de vlogs. Ahí voy a estar subiendo. Pues. Parte de mi vida. Cosas de la cocina. Cuando yo desayune. Platicando con ustedes. Y bueno. Esperemos que. Pues esté también. Así como estoy aquí activa. Pues también ahí. Yo esté activa. Eso es mi. Mi propósito. Esa es mi meta. ¿No? Pero. Pues bueno. Pues así las cosas. O las quería actualizar. ¿Verdad? Un poquito. De. Pues de todo lo que. He estado. Viviendo. Y. Tratando de alguna manera. De sobrellevar. Déjenme. Ay. Le pongo esto. Ay. Espérame. Ahí está. Ahí está. Es que. Se me había bajado a la silla. Entonces. Este. Pues nada chicas. Espero que este video. Les haya gustado. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias por todo. Son bien lindas conmigo. Les agradezco todos sus comentarios. Cada uno de sus comentarios. Yo los leo chicas. Entonces. Pues sí. Ya. Algún día. Les contaré. Acerca de. De todo lo que viví. Con la muerte de mi madre. Y todo. Algún día. Se los contaré. Chicas. Es un tema muy doloroso. Es algo muy personal. Es algo. Pues muy mío. Pero. Pues yo sé. Que algunas pasamos situaciones así. Que de alguna manera. Pues. No sé si les sirva. Mi experiencia o no. Pero. Pues a lo mejor. Puedo ayudar a una que otra persona. Y. Pues eso es lo mejor. Yo creo que eso es lo mejor. Y pues nada chicas. Nos estamos viendo en un próximo video. Las quiero muchísimo. Y de nuevo. Muchas gracias por todo. Y pues bueno. Ya. Me despido de ustedes. Porque ahorita les voy a seguir grabando videos. Porque sí. Nos vemos en otro video. Bye.